Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver hoy dos ejemplos más. En este caso, el tema de la ventaja de desarrollo, pero relacionado con la teoría de aperturas. Sabéis que lo he sacado de la revista Peón de Rey, el número 148. El autor es Diego Adla, es buenísimo, me encanta. Y lo hace súper bien, lo explica súper bien. Y os lo recomiendo mucho, de verdad. Vamos a ver esto, es perteneciente a una partida, el primer ejemplo de Pichot contra Martínez en el 2019. Ya veis un poco la idea. Se juega c4 y aquí el negro comete el error de jugar dama g4. Su idea es ganar un Peón, pero el problema es que se ha cambiado de muchos tiempos y ataque al rey. En Roque, dama por e4 y d4. Tras c por d4, caballo por. Bueno, hasta aquí bien. Nosotros hemos hecho d4 básicamente para abrir la posición. En una posición donde tenemos ventaja de desarrollo, si el rey adversario está en el centro, yo creo que eso es bastante bueno abrir la posición para que nos salgan objetivos de ataque. Caballo c6. Y aquí juega caballo b5. Bueno, la idea aquí se está poniendo en contacto con la debilidad, con la debilidad de c7. En ese sentido no es una pérdida de tiempo mover el caballo otra vez. Y además nos está amenazando a hacer un caballo c3 también. Aquí se enroca al largo, está un poco obligado. Veamos algunas alternativas. Si torre c8 sería una mala jugada, por caballo por d6 básicamente. Y tras c por d6, torre 1. De hecho, torre 1 directamente también sería buena. Y la otra idea, por ejemplo, podría ser hacer torre d8. Ya hemos cabido en c3. Y en el caso de que se combina el peón, pues torre 1. Seguimos con nuestro desarrollo. e6, torre 4 molestando a la dama, dama c5, alfile 3, dama f5, torre f4, dama g6 y en este caso torre f4. Ahora vamos a ver las dos líneas que hay. En caso de dama f5, tendríamos caballo c7 jaque y tras rey d7, caballo 7b5. Y lo dejan sin enroque y amenazan torre g5. O sea, por ejemplo, aquí con algo como caballo f6, torre g5 sería muy dura. Sí que es verdad que tiene otras jugadas. Se hacen rey e8, podemos seguir con caballo por a7, podemos seguir con más ideas. Pero a fin de cuentas hay que ver que el rey negro está en el centro, no tiene enroque y es atacable. Y tenemos mucho mejor desarrollo. Veamos un poquito más para atrás. Con dama h5, ¿qué pasaría? Bueno, pues aquí tenemos la jugada caballo c7. Y tras rey d7, caballo por e6 es un bombazo. Porque si come con el peón, tenemos torre por y estamos comiendo la dama. Y si come con el rey, en este caso, pues tenemos, en este caso, torre e4 y tras rey d7, dama por h5. Si se puede tapar con la dama, pero bueno, al final es lo mismo o parecido. Pues esto, ¿no? Entonces hay que ir con cuidadito en estas líneas. La línea principal, que sería, a lo mejor, caballo f6. Y tras caballo por d8, caballo por g4, h3, caballo f6, dama por h5, caballo por h5 y caballo por f7. Y tras torre g8, en este caso, torre d1. Si os fijáis aquí, el blanco tiene una clara ventaja. Tres de material, estamos iguales. Lo que pasa es que está el peón en d6, que es débil y además está atacado. Está mucho más activa las piezas blancas y están mucho mejor colocadas. Entonces, está claramente mejor. Tras caballo b5, en roque largo, como os he comentado, y caballo c3. Entonces, aquí juegan dama f5. Vamos a ver qué pasa si dama por c4, ¿no? En el caso de dama por c4, ya son demasiados tiempos de desarrollo que se le dan al blanco, ¿no? Alfil e3, rey b8 y b3. Tres opciones para el blanco. Dama h4, por ejemplo, continuaría con alfil por a7 y tras caballo por, caballo por, rey por, tendríamos caballo b5. Rey b6 y dama c1 sería una jugada bastante fuerte. ¿Por qué? Pues porque después de rey por b5, dama c7 deja a ser rey en muy mala posición. Muy mala posición, básicamente. Porque, fijaos, en cualquier momento viene este peón, una torre se suma al ataque, estamos amenazando a esta torre también. O sea, hay muchos temas que... También está este peón que podría caer con jaque. El rey está ahí, 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 ahí. O sea, cayendo al borde del mate, ¿no? Entonces, la línea con dama h4 no es tampoco salvadora. Dama b4 continúa con a3 y tras dama a5, b4, dama a6. Abría este caballo c7 como jugado interesante, tras rey por c7, b5, dama a5, b6, b6, torre b1. Abrimos líneas y tras dama por c3, dama a4. Y aquí el blanco también estaría ganando porque tiene mucho ataque. Bueno, son sacrificios que se hacen. Tenemos una pieza de menos. Tenemos también tres peones de menos. Pero la posición del rey es terrible, ¿no? Siempre hay que ver. Yo creo que es lo más apropiado. Siempre ver, en este caso, valorar el tema de la debilidad del rey como el más importante. La última, la otra retirada que analizamos del negro es dama a6, tras caballo por a7, caballo por alfil, por rey, por dama d4, rey b8. Si en este caso rey a6, tendríamos caballo y están también ganando. O sea, hay un mate que está viniendo, ¿no? Y es que es complicado ahora jugarlo y jugarlo bien. Tampoco se puede retirar este peón así como así porque vendría el doble, ¿no? Y lo tiene complicado, ¿no? D5 es lo mejor. De hecho, creo que es la única que le salva a D5, ¿no? Del mate. Pero hasta el doble del caballo. Tras dama d4, rey b8, caballo b5. Comenzamos a entrar otra vez en mate o intentar el mate. Dama d5 y, en este caso, dama b6, ¿no? Y aquí el blanco está ganando. Sí que es verdad que el negro tiene una pieza de más. Y además de una pieza de más, tiene... Son... Seis peones contra cinco del blanco. O sea, que tiene una pieza y un peón de más. Pero en el sector de la lucha, en este caso se ve muy clara la diferencia que el blanco está muy superior. Bueno, pero ostras, caballo 1c3, dama f5. Continuaron con alfil e3, a6 y caballo d4. Las blancas, en este caso es el cambio, ¿no? Las blancas agregan un atacante y eliminan un defensor. En este caso, el mejor atacante que tiene el negro, en este caso, es el caballo de c6. Si caballo por d4, dama por d4. Y aquí están muy bien las blancas ganadoras, ¿no? Amenazan la penetración en ese flanco de dama, pero muy claramente, ¿no? Puede ir la dama a7, puede ir a g4 en un momento dado, puede ir a... Hay muchos problemas que se pueden dar aquí, ¿no? Bueno, principalmente a 7. Tras caballo d4, dama d7, el negro se replega. Se juega caballo por c6. Si se hiciese caballo d5, también sería ganador. Caballo por c6, dama por c6, y ahora se juega b4, ¿no? Y aquí se abren las líneas a lo máximo posible. Para el negro no es aconsejable comerse al peón. Bueno, de hecho lo hace, pero es que tampoco le queda mucho más, porque en cualquier momento vendrá b5, ¿no? Entonces, tras dama por caballo f6, b5, dama por c4, viene el caballo, a4, amenazando caballo b6, dama por b5. El negro sigue teniendo la esperanza de que comiendo las máximas peones en cualquier momento podrá devolver material y eso no es tan fácil, en este caso por lo menos. Torre b1, dama e5, dama c2, rey b8 y torre dfc1. Y aquí el negro se rindió porque el mate está viniendo, ¿no? Puede venir un torre por b7, puede venir, qué sé, un montón de jugadas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Siguiente ejemplo es de una partida entre Bednar y Plitschik en Praga en 2013. Bueno, vamos a verla. Como veis, pues es una... Es una robinia, una incendia. Sí, una incendia básicamente, ¿no? Sí. Set a3, alfil a5, dama a4. Aquí las blancas, bueno, juegan un juego peligroso, ¿no? De alguna forma. Restringen el espacio del negro, pero perdiendo tiempos. Y las negras tienen cuatro tiempos contra dos. El negro, bueno, como os he dicho antes, ¿no? Una posición así, lo mejor es intentar abrir líneas. Y juegan aquí el negro este e5, ¿no? Que es una muy buena jugada. Se siguió con f por e5. Pero que veamos que, por ejemplo, tras d5, caballo e7 y aquí el negro está ganador. Está ganador. Se están tocando muchas debilidades. Tras e5, que es una jugada muy buena. F por. Alfil e6, tocando la dama. Dama b5. Si dama d3, continuaríamos con caballo por e5. Sin problema, ¿no? Porque no se puede comer al caballo. Tras alfil e6. Dama b5. Y continúa con este caballo g4. Bueno. Esas cuatro piezas ligeras, también desarrolladas, están haciendo daño, ¿no? Aquí el blanco se vuelve a recuperar, se vuelve a equivocar hace otra pérdida de tiempo, como es h3. No convenía. No convenía, no era lo mejor. El negro sí que hubo que he jugado caballo h6, es un error. Si aquí el negro hubiese hecho caballo de g por e5, pues se vuelve a las tornas, ¿no? B por e5, a6, tocando la dama. Dama 4 y caballo por e5. Y juegan con pieza de menos, pero más efectivos en el centro y ataque al rey, ¿no? En este caso las negras. Era mucho mejor para el negro esto. Caballo f4. Dama h4, hacker. El rey se aparta. Azor lo hace hacker. Dama e1. Bueno, estamos amenazando entrar a por ese rey, ¿no? Rey b2, alfil c4. Se va cerrando el círculo. Y el esquí, en este caso, elimina a uno de los defensores, ¿no? El cambio, en este caso, alfil por c4 y caballo por c4 favorece al negro. En este caso, rey b3, dama por h1 y tras rey por c4, alfil por e3 y aquí hay material y ataque al rey, ¿no? Bueno, básicamente, si se comen al alfil, comemos la torre y ese rey está muy expuesto. En cualquier momento puede venir un b5 también, ¿no? Y hacer el doble. Está muy mal. Pero bueno, aquí el negro, después de este fallo que es h3, caballo g6 tampoco fue un gran acierto. Pero aún el blanco se volvió a equivocar con alfil d2. Si hubiesen jugado a la línea con g3, el negro sigue con ventaja, pero bueno, algo inferior o algo menos de ventaja. Entonces, alfil d2, a5. En este caso, desarrolla la torre, ¿no? Torre b1, a por b4, a por b4 y caballo f5. Aquí se sigue con g4. Veamos que la otra línea con caballo f4 viene seguida por caballo g3, torre g1 y caballo por d4. Y aquí abren líneas contra sacrificios y es desmortal. Aquí está todo tocado. Hay muchas partes tocadas. También podría ser que después de caballo g3 jugasen torre h2. Bueno, con caballo por d4 también es lo mismo, ¿no? Bueno, pues... Bueno, aquí veis que es esta idea, ¿no? Entonces, caballo f4 del blanco tampoco le ayudaría mucho. Por eso aquí juegan g4 tras caballo h4, rey d1, caballo f3 y alfil g2. Bueno, el caballo negro se ha insertado aquí un poco en las líneas adversarias, ¿no? En las líneas del enemigo. Y juegan, bueno, el sorprendente caballo de c4 por e5. Y con esto destruye el centro blanco y mantiene material y ataque, ¿no? De alguna forma el blanco estaba, digamos, poniendo a salvo a su rey con ese centro. Y al abrir esto, pues, cambia todo enseguida, ¿no? Aquí sigo con alfil por f3. Veamos que sí. Claro, es que evidentemente si este peón comiese, aquí tienen el mate, ¿no? Entonces, aquí hacen alfil por f3, caballo por f3 y torre f1 del blanco. Sigue con c6 molestando a la dama. Y tras dama h5, caballo por d2, rey por d2, dama e7. Dama e5, torre f8, viene el caballo, alfil c7, molesta a dama, se aparta, dama d7. Bueno, aquí un poco ya se resuelve, un poco a nivel, yo creo que... Poco tiene que ver con el tema, pero se va resolviendo poco a poco este final, ¿no? Se cambian las cosas. Ahora el negro obtiene además ventaja de calidad. Y bueno... Se va simplificando hasta que, bueno, después de torre 8, yo creo que aquí la ventaja del negro es caro. De hecho, se rindieron, ¿no? Tenemos calidad y peón de más. En este final es un final bastante claro. Si fuera blanco el que tiene un peón de más, igual estaría más equilibrado, ¿no? Pero en este caso se ve ahí claro. Pues bueno, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!